¡Hey! Buen día, el día de hoy estamos aquí en Copacabana, en Río de Janeiro, en Brasil y hoy te voy a consentir porque vamos a hacer un reto que desde que llegué he querido hacer aquí hay unas hamburguesas de comida rápida que se llaman Bob's y yo les encuentro un cierto parecido a McDonald's entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir a Bob's vamos a comprar 4 artículos y luego vamos a ir a McDonald's y vamos a comprar 4 artículos y luego los vamos a probar y los vamos a comparar para ver cuáles son las diferencias, similitudes y cuál está más rico entre Bob's y McDonald's aquí está Bob's, no estoy 100% seguro si solo está en Brasil pero solo lo he visto aquí así que vamos a investigar muy bien, aquí dice empurre como podemos ver hay una tipo bourbon con tocino, hay una que se llama trío gran picaña hay una que se llama picaña gourmet, también hay unas versiones de pollo una que tiene ensalada de atún, uno que se llama trío framfilé y unas patatas fritas, tienen una amalteada de azaí también tienen un azaí normal y un milkshake tienen bastantes opciones de postres también también hay una especie de cajita feliz está cool que aquí tienen toda una estación para prepararte tu helado de azaí también y ahora nos dirigimos hacia McDonald's, nos contaron que Brasil es el lugar en el que más se vende McDonald's en el mundo, uno de los lugares más redituables para esta empresa así que vamos a ver qué encontramos y vamos a ver qué compramos espero que tengas hambre porque vamos a probar varias cosas hemos encontrado nuestro McDonald's, vamos a ver qué encontramos aquí los dos lugares tienen la opción de que pidas en esta pantalla y luego ya solo llevas tu ticket para llevar, vamos a llevar una cajita feliz las papitas y de tomar agua podemos elegir los juguetes este de Batman esto está muy bien, sin pepinillos sin cebolla y todo lo demás está perfecto allá pedimos el azaí así que vamos a ver qué hay aquí de este tipo de cosas aquí hay unas malteadas y aquí no hay de azaí pero vamos a llevar esta de oro blanco que es una marca que venden aquí en Brasil excelente vamos a elegir esto de aquí y eliges entre carne y pollo vamos por carne estas son las tres opciones que tenemos clubhouse, crispy onion barbecue o cuatro quesos creo que me dan ganas de probar la de cuatro quesos si, a esta queremos que le pongan todo super bien tiene queso parmesano que cool aquí hay cosas adicionales y le vamos a agregar queso cheddar al parecer sobremesas es postre ¿qué? aquí en McDonald's tienen este tipo silloncito para que esperes tu pedido ok, ya tenemos de este lado McDonald's de este lado tenemos Bob's pedimos una malteada de cada lugar una cajita feliz de cada lugar una hamburguesa de las principales grandes de cada lugar como de la signature pedimos un refresco de cada lugar y papas de cada lugar también había pedido pollitos pedí nuggets de McDonald's que ya sabemos que son deliciosos y pedí una especie de nuggets de Bob's pero no los echaron así que son puntos menos para Bob's por no darnos pollitos así que vamos a empezar ya llegó la hora McDonald's contra Bob's vamos a probarlas primero lo primero vamos a hacer que compitan las papas algo que me gustó mucho de Bob's es que tienen papas en forma de canoa que son de mis favoritas y además estas vienen con queso en el combo cuestan dos reales más pero eso no es problema porque las disfrutamos bastante y en McDonald's tienen las papitas campeonas de todos los tiempos son buenísimas así que vamos a probarlas ok, vamos a probar la canoa que viene con quesito todo me encantan las canoas porque tienen la orillita tostadita y eso es delicioso pero todos amamos las de McDonald's además nos echaron dobles papas amo la forma de las canoas me encanta su textura pero hasta ahorita nadie ha podido vencer a las macpatatas neta las macpatatas o como se llamen invencibles las papas de McDonald's son invencibles hasta ahorita no hay quien les gane siguiente etapa vamos a hacer que compita pedimos una de las principales de Bob y esta que tiene cuatro quesos de McDonald's vamos a hacer que compitan ok, esta se ve buenísima ve esto, se ve el tomate y se ven todos los quesos se ve el tocino se ve buena pero esta esta huele delicioso y se ve que tiene bastantes condimentos esta es la de Bob y esta es la de McDonald's primero vamos a probar la de McDonald's a ver que tal está oh por dios es que los cuatro quesos además trae parmesano trae tomatito jajaja le doy seis gatitos benchortianos y eso rara vez lo doy jajaja ok, Bob sorprendenos porque ya perdiste con las papitas a la bestia tiene viene como condimentado como si fuera carne asada me encanta el queso pero este condimento esta pasado de lanza asi que creo que esto si es un empate de verdad esta buenisima esta buenisimo el condimento que le ponen sabe como a carne asada ve todos los condimentos y verduras que trae osea si viene super bien preparada eso me gusta creo que entre las recetas principales de hamburguesa tenemos un empate esta buenisima esta tambien luego seguia la seccion de los pollitos pero Bob no puso los suyos asi que es un win automatico para McDonald's ahí viene un helicóptero de Bob's a traernos los nuggets nada les digo es un win automatico ademas ya sabemos que los nuggets de McDonald's son del ichochoch me encanta papa los nuggets de McDonald's saben igual en todas partes no se como le hacen no se si todos los pollos se conocen estas son otras papas de Bob's que venian en el combo para niños que se parecen bastante a las de McDonald's no las he probado pero en aspecto se parecen muchisimo en sabor no ya quisieran estas pobres parecerse a las de McDonald's vale esto no compite pero en Bob's pedimos la panta de guarana que nunca la he probado mmm esta muy buena sabe un poquito a manzana entre té y manzana esta chido pero esto no cuenta porque la sirven en todas partes ahora llego la competencia de los niños tenemos la hamburguesita de Bob's y la hamburguesita de McDonald's que las dos nos vinieron en sus respectivas cajitas felices pero no encuentro el juguete no nos dieron juguete en McDonald's como es posible esto me juzgaron por ser adulto aquí hay aquí esta no son nuggets en Bob's nos dieron un papapitufo eh meh un llaverito del papapitufo no esta de mas pero yo queria un juguete de Jurassic World que pedo McDonald's y ahora las pequeñitas aqui tenemos a Bob's y aqui tenemos a McDonald's primero vamos a probar el queso es un poquito mas claro creo que aqui usan manchego y aqui usan americano bastante simple tiene un sabor super raro muy salado el pan no me gusto tanto otra mordida para verificar definitivamente no sabe a vegetal y no tiene vegetales que pedo vamos con McDonald's que por cierto con la maquinita decidimos que no le ibamos a poner pepinillos ni cebolla lo cual lo hace mas hermosa todavía para mis gustos y vamos a morderla no se que pez pero hasta la catsup esta mas rica osea que pedo McDonald's mu men pero no te perdono que no me echaste juguete solo porque estoy peludo no importa que me vea de 45 quiero que siempre me pregunte si quiero juguete o no ok no importa si me veo de 45 de 50 de 70 si te pido una cajita pelis pregúntame si quiero juguete o no ya decidire yo que hacer con el si se lo regalo a mis sobrinitos si me lo quedo para mi coleccion personal te vale mi edad yo quiero mi juguetito ok obviamente esto fue pedo de la morra que me vio cara de que yo no quiero juguetes pero no manches y tenemos la ultima competencia las malteadas aqui tenemos una de acai McDonald's no tenia opcion de acai pero tenia oro blanco asi que son dos bebidas que solo vas a encontrar aqui en Brasil que yo sepa sin popote porque las tortuguitas pues no queremos que sufran asi que los vamos a destapar primero vamos a probar el de McDonald's que es oro blanco que según yo es chocolate no manches tiene unas bolitas crujientes no hombre mija se me hace que ya valiste aparte esta roto el vaso ahhh producción por favor listo no mames Bob que pedo a ver uuuh ay dios santo esta bien bueno tambien pero yo soy fan del acai y que aqui tengan la opcion de esta cosa que nunca habia probado en mi vida el acai ya lo hemos probado todo el perro viaje he estado pidiendo acai donde me lo encuentre creo que el ganador indiscutible de las malteadas es McDonald's estamos contabilizando los votos ya me hablaron los jueces y el ganador de esta batalla el ganador indiscutible es McDonald's felicidades a McDonald's aunque hubo un empate en la hamburguesa principal tus papas no tienen competencia oigan me quiero aclarar esto no es pagado McDonald's mochate no seas mamon hice un video entero en el que ganaste eh pero neta quien vaya a creer que esto es pagado no es pagado neta si probé las cosas y esta es mi decisión las hamburguesas empataron pero las papas de McDonald's hasta ahorita no tienen competencia y la opcion de la malteada estaba deliciosa ademas de que Bob no nos dejó probar el pollito asi que gracias por acompañarme en esta competencia increible y nos vemos en el proximo video vamos a tratar de pasar los 30 mil likes y dime en los comentarios que batalla campal Benchortiana te gustaría que hiciera ya hicimos McDonald's contra Bob's dime en los comentarios quien te gustaría que compitiera una contra la otra Bob no tiene que ser comida vamos a hacer esto de las batallas campales de lo que quieras déjalo en los comentarios y nos vemos en el proximo video bye y nos vemos en el próximo video